¡Suscríbete al canal! 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 21 en el sacerdote hermano no lo puede creer el rodrigo hay que destacar que el sacerdote jugó solamente con dos eras tostenes nada más que dos eras tostenes en mesa y esa reventada de tocadores me reventó se te pide pégate 6 porque había entrado el pelado se hace 10 mesas listo me reventó un tocador pégate 6 tú listo voy con el otro se te pide pégate 6 más no importa me reventó el otro tocador pégate 6 de nuevo brutal cabrón se tiraron los meos guates se tiraron los jinetes lo que hicieron esto aquí te deja claro la importancia de los mirros la importancia del tocador en los de edición de rap porque el tocador frente a otro edición igual es como de repente un oro medio muerto y que pueden caer 3 pero el tocador adquiere su mayor potencial precisamente cuando se enfrenta en el dominio de rap dominio de la oye espectacular mira buen partido dice la gente por ahí vendo tocador di el lugar dice reddit palo nacional